¿Qué es garantizar la seguridad de los proveedores de atención prehospitalaria y de nuestros pacientes? La seguridad de la escena actualmente sigue siendo la mayor prioridad para todos los profesionales de atención prehospitalaria. Las llamadas de trauma representan parte de la respuesta de alto riesgo que reciben los proveedores de atención prehospitalaria. Tener conciencia de la situación a la que nos enfrentamos en la escena puede ayudar a los proveedores de atención médica a comprender cómo mitigar estos riesgos. Esta conciencia incluye la seguridad de todos los respondedores de emergencia, así como la seguridad de nuestros pacientes. Con base en la información proporcionada por el despachador, con frecuencia se pueden anticipar las amenazas potenciales antes de llegar a los escenarios prehospitalarios. Recuerda que como proveedor, la seguridad es un tema que no puedes negociar y no le puedes entregar la responsabilidad a otros. Siempre recuerda que todos los escenarios prehospitalarios serán inseguros y muy dinámicos de principio a fin. Evaluar la situación de la escena para determinar las necesidades de los recursos adicionales que puedas necesitar. Durante la respuesta a todos los escenarios prehospitalarios e inmediatamente al hacer nuestros arribos, los proveedores de atención prehospitalaria deben realizar una evaluación rápida para determinar las necesidades de los recursos adicionales o especializados. La necesidad de estos recursos deben considerarse y solicitarte tan pronto como sea posible. Trabajar en equipo en la escena prehospitalaria es muy importante. Analiza si necesitarás más ambulancias para el transporte de pacientes o, por qué no, equipos de rescate para realizar extracción de estos. Entre otros procedimientos en la escena prehospitalaria donde el trabajo en equipo es fundamental. Controlar las hemorragias externas significativas. En el paciente de trauma, las hemorragias externas significativas es un hallazgo que requiere atención inmediata. Es una bandera roja que debes solucionar. Desde que el PHTLS implementó la evaluación simultánea en trauma con el concepto XABCDE, los profesionales de la salud han cambiado su enfoque de atención y se ha creado una conciencia diferente en la intervención del paciente. Aunque las medidas dirigidas a la reanimación con frecuencia son la prioridad inmediata de la atención de los pacientes, los intentos de reanimación nunca serán exitosos en presencia de una hemorragia externa masiva, puesto que la sangre no está disponible para la administración en el escenario prehospitalario. Esto está cambiando. Esperemos el futuro sea diferente. El control de hemorragias se vuelve una preocupación primordial para que los peores de atención prehospitalaria puedan mantener un número suficiente de eritrocitos en la circulación. Recuerda que toda gota de sangre cuenta. Y por eso un torniquete podría salvarle la vida a un paciente. Usar el enfoque de evaluación primaria para identificar condiciones potencialmente mortales. La evaluación breve permite evaluar rápidamente las funciones vitales e identificar condiciones potencialmente mortales mediante la evaluación sistemática del esquema XABCDE. La evaluación primaria implica una filosofía de tratamiento en camino. A medida que se identifican los problemas potencialmente mortales para el paciente, comienza la atención lo más pronto posible con muchos aspectos de la evaluación primaria llevados a cabo simultáneamente cuando los recursos lo permitan. El objetivo será identificar cuál es la bandera roja y la debes solucionar. Por ningún motivo dilates el tratamiento. Si sangra, contrólalo. Si encuentras fluidos, aspira. Si identificas un neumotor a esa atención, descomprímelo. No lo pienses. Solo actúa. Reconocer la física del trauma que produce las lesiones. Comprender la física del trauma ofrece a los proveedores de atención prehospitalaria los fundamentos de entender cómo la energía se convierte y ésta genera daños o lesiones en nuestros pacientes. Conforme el proveedor de atención prehospitalaria se aproxima a nuestros pacientes debe observar la física del trauma y de la situación como tal. El conocimiento de los patrones de lesión específicos ayuda a predecir las lesiones y a saber dónde examinarlas. Las consideraciones de la física del trauma no deben demorar el inicio de la evaluación del paciente y la atención de éste, pero pueden incluirse en la evaluación de la escena global y en las preguntas dirigidas al paciente. Y los observadores. La física de trauma también puede tener un papel clave para determinar el destino final de traslado de un paciente de trauma. Desde que inicié mis estudios de PHTLS por allá aproximadamente en el año 2000, mi capítulo preferido del programa es Cinemática del Trauma. El cual ha evolucionado en el paso del tiempo hasta convertirse en fisiopatología de los traumatismos. Siendo este capítulo el imperdible por excelencia si quieres conocer la médula del programa de PHTLS. Proporcionar manejo adecuado de la vía aérea mientras se mantiene la restricción del movimiento espinal cervical según esté indicado. Después de establecer la seguridad de la escena y controlar hemorragias, el manejo de la vía aérea es la prioridad más alta en el tratamiento de los pacientes severamente lesionados en los escenarios prehospitalarios. Todos los proveedores de atención prehospitalaria deben ser capaces de realizar las destrezas esenciales de manejo de vía aérea en nuestros pacientes. Estas destrezas se deben realizar con facilidad, estabilización de la cabeza y del cuello, limpieza manual de las vías aéreas, maniobras manuales para abrir la vía aérea, aspiración, uso de cánulas, orofaringias, nasofaringias, establecer un dispositivo supraglótico y lograr un manejo avanzado definitivo en la vía aérea de nuestros pacientes. Recuerda que una vía aérea que no se maneje en los primeros segundos o minutos de estar en el escenario prehospitalario va a ser catastrófico para tu paciente. Apoyar la ventilación y entregar oxígeno para mantener una saturación parcial de oxígeno ideal de 94%. La evaluación y el manejo de la ventilación es otro aspecto clave en el manejo del paciente severamente lesionado. Los proveedores de atención prehospitalaria deben reconocer una tasa ventilatoria que sea muy lenta o que sea muy rápida, es decir, una bradinea o una taquidnea. Y se debe iniciar apoyo con oxígeno suplementario lo más rápido posible. En trauma es simple, los pacientes no deben estar en un ambiente pobre de oxígeno, el nutriente fundamental para la vida. No te de miedo y administra oxígeno suplementario si tus sospechas clínicas al evaluar a tu paciente te indican que este está en un déficit metabólico. Recuerda que los pacientes en estados de shock son pacientes que necesitan soporte ventilatorio. Idealmente no olvides colocar dispositivos como mascarillas de no reinhalación a 10-15 litros para llegar a una saturación del 100% pero siempre llegando a las metas, manejando saturaciones iguales o mayores a 94%. Proporcionar terapia de shock básica incluida la inmovilización adecuada de las lesiones musculoesqueléticas, restauración y mantenimiento de la temperatura corporal normal de nuestros pacientes. Una vez controlada la pérdida de sangre externa significativa, el proveedor de atención prehospitalaria debe considerar otras causas y complicaciones relacionadas con el estado de shock en el paciente. Por ejemplo, una fractura puede producir hemorragia interna que no se percibe visualmente y no se detiene mediante vendajes o presión directa. La realineación de la extremidad fracturada puede reducir esta pérdida de sangre en el escenario prehospitalario. Puede ocurrir hipotermia sibera si no se mantiene la temperatura corporal del paciente. La hipotermia deteriora drásticamente la capacidad del sistema de coagulación del cuerpo para lograr hemostasia. En consecuencia, es importante mantener el calor corporal mediante el uso de frazadas y un ambiente tibio dentro de la ambulancia. Recuerda, la manta térmica debe ser usada en todos los pacientes en estados de shock. Si tienes un paciente en trauma, coloca una manta térmica. La temperatura que tú sientas o la ambiental no es igual a la que está experimentando tu paciente. Aplicar los principios de restricción del movimiento vertebral según el estado mental, las quejas del paciente y considerando el mecanismo de lesión. Cuando establezca contacto con su paciente traumatizado, debe iniciar la estabilización manual, generando restricción del movimiento de la columna cervical y toracolumbar, la cual se debe mantener durante el transporte o hasta que el paciente no cumpla con las indicaciones de restricción del movimiento vertebro-medular. Recuerde que no todo paciente que inicia con un proceso de restricción manual necesita un collar cervical. Evalúa a todos tus pacientes antes de tomar la decisión de colocar un dispositivo mecánico para este fin. Jamás des prioridad a la colocación de un collar cervical antes de solucionar las banderas rojas que de verdad podrán en riesgo la vida de tu paciente. Recuerda que los collares cervicales no siempre son tan buenos. La evidencia actual nos muestra que efectivamente tienen cosas perjudiciales, especialmente cuando hablamos de aumento de la presión intracraniana en trauma cronencefálico. Pacientes con lesiones traumáticas severas. Iniciar el transporte hacia las instalaciones adecuadas, más cercanas, tan pronto como sea posible, después de que lleguen los servicios prehospitalarios de emergencia a la escena. Los pacientes que estén severamente lesionados deberán ser transportados tan pronto como sea posible, después de que los servicios médicos de emergencia lleguen a la escena prehospitalaria. Idealmente dentro de los siguientes 10 minutos, siempre que esto sea posible. Siempre que enseño a los futuros proveedores de los programas de PHTLS, les enseño la secuencia 3-7. 3 minutos para hacer evaluación inicial y retirar al paciente del lugar donde lo encontraste. Y 7 minutos para que logres hacer toda la evaluación secundaria que necesites en tu ambulancia o en un área segura. Si desde que llegas a la escena, enciendes ese cronómetro mental de salir rápido de este lugar, la seguridad tuya, de tu equipo y de tu paciente, se logrará disminuir las posibilidades de que algo salga mal. Aunque los proveedores de atención prehospitalaria se han vuelto cada vez más diestros, más avanzados en el manejo de la vía aérea, apoyo ventilatorio, administración de líquidos endovenosos, los pacientes de trauma más severamente lesionados, están en estados de shock hemorrágicos y tienen necesidades de dos cosas que no pueden proporcionarse a menudo en el escenario prehospitalario. La primera, sangre para transportar oxígeno. La segunda, plasma para proporcionar coagulación interna y controlar las hemorragias que estos tengan. Los proveedores de atención prehospitalaria deben de tener en mente que el hospital más cercano puede no ser la instalación más adecuada para muchos pacientes con traumatismos. Debe considerar con cuidado la necesidad del paciente y la capacidad de las instalaciones receptoras para determinar cuál destino manejará de forma más expedita la condición del paciente. No siempre el primer hospital de bajo nivel que tenga cerca del evento prehospitalario será la solución para este paciente. Recuerda que el trabajo prehospitalario es sólo el inicio. La atención médica definitiva la encontraremos en el hospital y es un trabajo de equipo multidisciplinario. Necesitaremos bancos de sangre, cirujanos, traumatólogos, unidades de cuidado intensivos y todo lo que necesiten nuestros pacientes para determinar su tratamiento final. Iniciar sustitución de fluidos en ruta hacia las instalaciones receptoras según sea necesario para restablecer la perfusión básica del paciente. El inicio del transporte de un paciente traumatizado con lesiones severas nunca debe demorarse, simplemente para insertar un catéter venoso y administrar líquidos endovenosos o fluidoterapia. Aunque las soluciones cristaloides restauran el volumen perdido y mejoran la perfusión, no transportan oxígeno. Además, restaurar la presión arterial normal puede resultar en hemorragias adicionales por la ruptura del coágulo en los vasos sanguíneos dañados que inicialmente ya coagularon, lo que en consecuencia aumenta la mortalidad de los pacientes. Por tanto, la prioridad es entregar al paciente en una instalación que pueda satisfacer sus necesidades. No obstante, la administración de soluciones cristaloides puede ser valiosa en determinadas situaciones. Por ejemplo, los pacientes con evidencia de lesiones cerebrales traumáticas e hipotensión aguda. Recordemos que 90 milímetros de mercurio no son suficientes como una meta objetiva para lograr una perfusión cerebral ideal en este tipo de pacientes. Verificar el historial médico del paciente y realizar una evaluación secundaria cuando los problemas que amenacen la vida se hayan manejado satisfactoriamente o se hayan descartado en la intervención de nuestros pacientes. Si en la evaluación primaria se descubren condiciones que amenazan la vida, se debe realizar intervención clave a estas banderas rojas y transportar al paciente dentro de los 10 minutos iniciales de la intervención. Sin embargo, si no se identifican amenazas para la vida, se debe realizar una evaluación secundaria, que es un examen físico sistemático desde la cabeza hasta los pies o céfalo caudal que sirve para identificar las lesiones ocultas. Durante la evaluación secundaria también podemos obtener un historial completo como el esquema sampler, signos, síntomas, alergias, medicamentos, patología, últimas ingestas, eventos desencadenantes o factores de riesgos. Pero también recordemos que la vía aérea del paciente, el estado ventilatorio, circulatorio, junto con los signos vitales deben revaluarse frecuentemente porque los pacientes en un principio se presentan sin lesiones que amenazan la vida y posteriormente esto se puede ir desarrollando o evolucionando. Nuestros pacientes prehospitalarios son muy, muy dinámicos. Proporcionar alivio adecuado al dolor. Los pacientes que hayan sufrido lesiones serias por lo general experimentan dolores significativos. ¿Alguna vez se pensó que proporcionar alivio al dolor enmascaría los síntomas del paciente y deterioraría la capacidad del equipo de trauma de valorarlo adecuadamente después de llegar al hospital? Numerosos estudios han demostrado que esto no es verdad o no es el caso. Los probores de atención prehospitalaria deben considerar proporcionar analgésicos para aliviar el dolor en tanto estén disponibles y no existan contraindicaciones para esto. Recuerda que un paciente sin dolor es un paciente que es fácil de manejar, es un paciente amigable, es un paciente que para ti en la intervención y para todo tu equipo facilitará todo tipo de maniobras que quieras ejecutar sobre él. Proporcionar a la instalación receptora comunicación amplia y precisa acerca de nuestros pacientes y las circunstancias de las lesiones es muy importante. La comunicación acerca de un paciente traumatizado con el hospital receptor involucra tres componentes. Advertencia previa al arribo, reporte verbal al llegar y documentación inscrita del encuentro o la atención prehospitalaria que tuviste con él. La atención del paciente en trauma es un esfuerzo de todo un equipo. La respuesta ante un paciente de trauma crítico comienza con el proveedor de atención prehospitalaria, pero continúa con la atención en el hospital. Entregar información desde el escenario prehospitalario hacia el hospital permite la notificación y movilización de recursos hospitalarios adecuados para garantizar la recepción óptima. Hace poco aprendí una hemotécnica que puede ayudar a dar un buen informe radial. Es MITS. Está enfocada primero a que reportes el mecanismo de lesión, después reporta las lesiones o las enfermedades significativas del paciente, después reporta los signos y síntomas y al final reporta el tratamiento. Es una manera de entregar un reporte con claridad y ordenado. Recuerda que esta parte es fundamental. El ejemplo más claro que tenemos es un paciente en estado de shock. Abrir las puertas de un servicio de urgencias donde tomemos desprevenido a un equipo de intervención sin haber entregado un prearribo de la situación es todo un desastre. Pero si trabajamos en equipo, ya el banco de sangre está listo, el cirujano está listo, el voz de atención en trauma está listo y todo el equipo que el paciente va a necesitar en su beneficio. ¡Suscríbete al canal!